De plano Bárbara de Regil sale de una polémica cuando ya está entrando a otra. Al parecer este influencer fitness está teniendo algunos contratiempos con la producción de la serie Parientes a la Fuerza que está grabando con Telemundo. Recordemos que Bárbara de Regil firmó con Telemundo tan solo a principios de este año 2021. Apenas llevamos poco más de la mitad del año y ya hay tantos contratiempos. Bárbara, ¿qué onda? Una persona del staff de este proyecto afirmó que con Bárbara resulta muy complicado trabajar, pues no solamente ha mostrado una mala actitud con sus compañeros, sino que además gracias a todos los escándalos en los que se ha visto involucrada, le han hecho mucho mal. Incluso dicen que ha desarrollado pensamientos de que todo el tiempo las personas la están buscando. Por esta razón, al parecer ella acude a grabar con guardaespaldas. En esta entrevista, la persona perteneciente al staff del proyecto afirmó que de plano Telemundo se equivocó al firmar con ella. Al inicio, Telemundo pensó que Bárbara era una actriz súper comprometida, muy profesional y responsable. Para poder aceptar esa propuesta, Bárbara pedía un sueldo altísimo. Y con tal de tenerla en las filas de la televisora, se lo aceptaron. Según esta persona, actualmente Bárbara de Regil, recibe más de 800 mil pesos mensuales. Ella es literalmente la mejor pagada del elenco. Esta persona platica que al inicio todo marchaba bien. Sin embargo, con el tiempo, todo se fue a la basura. El trato con la producción cambió de un día para otro. Se dice que Bárbara empezó a ser muy maleducada. Y que tanto con el equipo de producción, así como sus compañeros, esos mismos actores, ella empezaba a ser muy, muy presumida. Como si esto no fuera suficiente, también se dijo que Bárbara faltan muchísimo a las grabaciones. Incluso hay días en los que al parecer solo manda a su asistente para que avise que ella no va a ir a grabar. Obviamente todas estas ausencias, por supuesto que detienen el trabajo de todos. Sus mismos compañeros sienten que ella no respeta su trabajo. Y es que por supuesto, el esfuerzo de toda la producción se va a la basura por una sola persona. No es justo. En esta entrevista se dijo que el productor y el director hablaron directamente con Bárbara, pero no sirvió de nada. Ella continuó con esa misma mala actitud. La actriz se excusó diciendo ¿Qué está pasando por un muy, muy mal momento? Esto por todas las declaraciones y señalamientos que ha tenido recientemente en redes sociales. Ella añadió que como ha perdido miles y miles de seguidores, también le ha hecho mucho mal. Que por primera vez ella se siente realmente muy triste. Además afirmó que supuestamente ha recibido muchísimas advertencias. Esta persona mencionó que Bárbara de Regil contó que le advirtieron con hacerle mal física e íntimamente a ella, a su madre e incluso a su hija. Incluso llegaron a decirle que les iban a quitar la vida. Esta misma persona para casi finalizar aseguró que entiende completamente las actitudes de Bárbara. Que efectivamente ella se ha sido muy señalada últimamente. Pero no por eso. Las demás personas te van a aguantar todo lo que hagas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.